Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal estáis? Aquí Mando Yato. Hoy vamos a traer un poquito de rock and roll desde Barcelona. Como siempre, Antonio Lado de Batería. Un fuerte aplauso. Y Marco Márcio Vigal con trabajo. Varios favoritos de la guitarra. Mi nombre es Daniel. Esto es Mando Yato. Gracias por haber venido. Mando Yato. Mando Yato.